Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a AXA Recreativos. Hoy vamos a aprender de qué manera podemos exportar con alfa o con transparencia en DaVinci Resolve de manera muy rápida y fácil. Vamos a ver tres ejemplos, desde uno más sencillo a uno más elaborado, para que puedan aprender a utilizar esta herramienta tan importante que puede ahorrarles tiempo o ayudarles a utilizar elementos fácilmente en diferentes composiciones. Vamos a DaVinci Resolve y les explico de qué se trata. Primero vamos a ver simplemente cómo podemos exportar con alfa de manera general de algún elemento. Si yo lo que quiero es exportar este título que tengo acá, que es una composición de Fusion, lo único que tengo que hacer es irme a mi página de Deliver, escoger un nombre para este, por ejemplo voy a colocarle título alfa, y lo más importante para poder mantener alfa es escoger un formato y un códec que sea compatible y que conserve esta información de la transparencia del alfa. En este caso vamos a utilizar como formato el QuickTime, el codec DNX HR y en su tipo el SQ, y vamos a habilitar esta opción denominada Exportar alfa. El momento en el cual yo renderizo este título, podemos observarlo, acá está renderizado, ¿cierto? En este momento vemos el fondo negro, porque lo estoy reproduciendo en un reproductor normal. Pero cuando yo entro, por ejemplo, aquí a Resolve, y por ejemplo lo aplico sobre este video, este es el título que hemos realizado, que sé que tiene el alfa. Lo voy a traer por acá y acá lo tenemos. Mantiene el alfa, pero es un clip, es un video. En este caso, por ejemplo, acá tengo este video, y voy a aplicar una composición de un título que es algo pesada para el software y para la máquina en la cual estoy trabajando, precisamente para ilustrarles el antes y el después, y lo importante que es poder utilizar tanto la aplicación o la exportación de un elemento con alfa, como la herramienta Rendering Place, que también nos va a ser muy útil para estos trabajos. En este momento voy a utilizar un título que está basado en una composición de Fusion, y que con las configuraciones que he hecho previamente en el equipo va a ser pesado para él procesarlo. Vamos a utilizar este denominado KinectX 7. Vamos a tratar de reproducirlo y como pueden darse cuenta en este momento, me da 9, 10, 21 frames por segundo. Como pueden darse cuenta, él no es capaz de darme tiempo real. Y voy a colocarle en el título Render in Place. Pueden observar que en este momento no tengo tiempo real. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar la herramienta Rendering Place para crear un nuevo clic a partir de esta composición, lo cual va a hacer que tengamos un nuevo Media. No voy a poder modificar el título, ninguna característica, ni su fuente, ni su color, ni nada más. Entonces, en este caso, si yo le doy Render in Place y utilizo, por ejemplo, el DNXLV, o no, vamos a utilizar el H.264, por ejemplo, H.264. En el momento en el cual yo lo renderizo en In Place, fíjense muy bien lo que va a pasar. Tengo en este momento el título, Render in Place, pero no tiene transparencia, no la ha conservado, porque el formato que he utilizado no tiene esa capacidad de guardar el alfa. Entonces, algo que quiero que también tengan muy claro es que cuando ya he hecho un Render in Place y tengo un clic, en este momento es un video ya renderizado, puedo darle nuevamente clic derecho y utilizo la opción de Compose to Original para volver nuevamente a la composición de Fusion y poder hacer las modificaciones que yo quiera. Entonces, voy a volver a esta parte y voy a colocar acá, por ejemplo, el nombre del canal. Voy a cambiar la letra de Render in Place de color. Voy a utilizar un naranja, por ejemplo. Y ahora vamos a exportarlo utilizando Render in Place, pero de una manera correcta para que nos conserve el alfa. Cuando utilizo Render in Place y en este caso voy a utilizar nuestro DNXHR y DNXSQ. Este DNXHR es el formato más liviano que conserva nuestro canal alfa, porque podríamos utilizar cualquiera de estos, pero va a dar como resultado un archivo mucho más pesado. Vamos a utilizar DNXHR y DNXHR y DNXHR es el QI y vamos a renderizar. Una vez hemos renderizado este clic, vamos a esperar a que termine. Fíjense el resultado. Este que tenemos ahora sí conserva el alfa y tenemos transparencia en este momento. si ustedes se dan cuenta cuando yo traigo acá el clip tenemos un clip renderizado e incluso si yo lo busco en mi equipo puedo ver que es un .mob que está renderizado puedo reproducirlo incluso fuera del mismo y este clip me va a reproducción en tiempo real todo el tiempo, 24 frames por segundo no tengo ningún tipo de lag entonces el poder exportar con transparencia este clip rápidamente y fuera de eso poder agilizar la previsualización en mi edición y poder trabajar a una mayor velocidad es algo que es realmente útil es muy importante antes de continuar te pido solo una cosa si te gusta este video compártelo con un amigo y suscríbete al canal continuamos ahora vamos a pasar a hacer este mismo procedimiento pero ahora con este bailarín que es lo que quiero hacer en este caso quiero que estando en nuestro video del club de baile aparezca únicamente él desde la parte de abajo y luego cambia su video ¿cierto? entonces ¿qué vamos a hacer? lo primero que voy a hacer en este caso va a ser dividir este clip porque únicamente quiero aplicar el siguiente procedimiento a la primera parte del clip voy a mi página de color y en la página de color vamos a aplicarle un Magic Mask a él entonces vamos a nuestra opción de Magic Mask Ver en este caso y voy a trazar una línea a través de él como pueden observar casi de manera inmediata tenemos una selección casi perfecta como las dimensiones casi perfectas de él en este momento la he invertido para que puedan verla más fácilmente y una vez he hecho esta Magic Mask y he seleccionado nuestro modelo debemos realizar un tracking para poder aislarlo vamos a traquear el clip y una vez ha sido traqueado vamos a agregar una salida de alfa dando clip derecho en una parte gris de nuestro árbol de nodos agregar salida de alfa y vamos a conectar la entrada la salida de alfa del nodo con la entrada de alfa y en este momento como pueden darse cuenta él ya ingresa acá a nuestra composición pero fíjense muy bien qué pasa cuando yo trato por ejemplo de moverlo voy a tratar de moverlo inmediatamente ha desaparecido y ha dejado de estar útil miren todo lo que he renderizado de nuestra Magic Mask desaparece esto es algo normal en este proceso porque es un proceso que se ha renderizado en caché y ha renderizado en caché cada uno de los cuadros del clip tal y como está y acá es donde entra nuevamente la herramienta de Rendering Plays en nuestra ayuda voy a volver a trackear a nuestro modelo perfecto y una vez lo he trackeado vamos a utilizar este clip clip derecho Rendering Play DNX HRSQ y lo vamos a renderizar en este momento está renderizando y va a mantener la transparencia del fondo de ese clip como podemos ver ahora este clip ha perdido completamente el fondo y yo puedo hacer transformaciones en él y no lo pierdo entonces vamos a animarlo para que él aparezca de abajo más grande se acerque y haga el cambio voy a crear unos keyframes acá al final voy a devolverme acá en mi clip perfecto y acá en esta parte de atrás le voy a dar zoom y lo voy a bajar entonces vamos a ver qué es lo que pasa él aparece bailando y saltar otro clip y ahora voy a agregarle en el keyframe voy a dar clip derecho y le voy a dar easy out a ambos y acá easy in para que tenga una curva esta animación y sea mucho más suave vamos a ver el resultado ahora tengo esta grabación de un fuego que he descargado de Motion Array el cual tiene un fondo negro y la manera más común de aplicarlo sobre otro elemento es utilizando un modo de composición por ejemplo Screen en este caso podemos ver como él ya se ha aplicado frente o encima del video del bailarín en este caso puede ser un poquito más pequeño pero ahora quiero aplicar quiero que este video realmente me quede con transparencia me quede con un canal alfa y yo pueda utilizarlo sin necesidad de hacer un modo de composición entonces previamente ya he separado este vamos a ver como lo hice he utilizado un qualifier HSL pueden verlo acá voy a apagar este nuevo momento acá está original y aquí donde he aplicado mi qualifier HSL para separarlo del fondo he agregado una salida de alfa y conectado el nodo a la salida ahora en este caso puntual nuevamente vamos a utilizar rendering plates clip derecho rendering plates renderizamos vamos a renderizar ese clip con nuestra transparencia y ahora ya tenemos ese clip con transparencia desde la base no es necesario aplicar un modo de composición screen sino en este momento este clip ya está con un modo de composición normal y lo podemos aplicar ahí voy a mostrárselos fíjense muy bien aquí pareciera que mantuviese ese fondo negro ¿cierto? pero cuando este clip yo lo traigo por ejemplo acá es este mismo exactamente y se lo aplico acá encima de la fiesta fíjense ya viene de por sí con esa capa de alfa con esa transparencia también podemos verlo en la página de Fusion cuando yo esta media por ejemplo en el visualizador 1 llamo al alfa fíjense tiene un canal alfa podemos observar en negro lo que está con transparencia o opacidad en cero y en blanco lo que está en una opacidad de 255 cosa que no pasa por ejemplo en nuestro clip de acá el cual no tiene un canal y eso es todo muchachos espero que con este breve tutorial sepan de qué manera exportar tanto desde la página de Deliver como con la opción de Rendering Place cualquier elemento manteniendo nuestro canal y manteniendo de este modo la transparencia es muy fácil realmente exportar en alfa si tenemos en cuenta en qué formato y codec lo hacemos si te gustó este video suscríbete al canal y si quieres aprender más sobre el mundo de DaVinci o Resolve mira este video y suscríbete al canal chao y suscríbete al canal y suscríbete al canal